¡Viva Apure! Desde acá de Guasimote, en el municipio de Viruaca, el estado Apure, el tercer más grande productor ganadero del país, pero el primer productor en ganado de carne. Estamos dando inicio formal a la segunda jornada de vacunación contra la fiebre aftosa. Y acá en Apure, 25.208 productores y productoras. Pequeñitos, pequeños, medianos, grandes, serán beneficiados con el plan de vacunación social que abarca en el caso de Apure más o menos un 41 al 45 por ciento que va a cubrir a pequeños productores que tienen menos de 70 animales en su rebaño hasta el 100 por ciento que son los productores y productoras que tienen más de 70 animales. Plan de vacunación contra la fiebre aftosa. Un esfuerzo conjunto que hemos hecho, gobierno nacional, Fedenaga, Confagán, productores y productoras, comuneros y comuneras, como ese comunero que hoy habló, José García, de la comuna La Patria Sigue, La Lucha Sigue, que es uno de los beneficiarios y a quién y a quiénes, los productores pequeños, nuestros funcionarios, el equipo, un solo equipo de gobierno, de agricultura, de Apure y del gobierno nacional irán predio por predio a vacunar su ganado para que Venezuela definitivamente sea decretada libre de aftosa. Ya Venezuela es un país que tiene más de siete años, más de siete años sin ninguna aparición de fiebre aftosa. Sin embargo, no nos han querido dar la certificación, mientras que otros países que tenían certificación que eran libres de aftosa, han tenido cantidades innumerables de brotes, nueve brotes, para hablar de un país vecino que no vamos a mencionar. Así que, este esfuerzo que hace el gobierno nacional con sus productores y productoras, y digo esto porque los productores a quienes se atiende con el plan social, la vacunación es gratuita. Los productores que tienen mayor capacidad de rebaño y por lo tanto tienen capacidad para el pago de la vacuna, van a recibir la vacuna a un precio muy, muy bajo, muy, muy bajo, muy facilito de llevar adelante. Así que yo quisiera que el compañero Ramón Carrizales, nuestro querido gobernador, nos dé su impresión de esta segunda jornada de vacunación de aftosa. Ramón. Bueno, extraordinaria y sobre todo que agradezco que el Estado Apure haya sido escogido para tener tu presencia aquí en el lanzamiento de este plan que orienta hacia el saneamiento de nuestro rebaño. Nuestro rebaño aquí en el Estado Apure está sobre los dos millones de animales. Absolutamente todos los animales deben ser cubiertos por esta vacuna que va a dar el argumento, el argumento definitivo para que Venezuela sea declarada país libre de aftosa. Muchas gracias, Ramón. Yo quiero también aprovechar esta extraordinaria oportunidad para felicitar en la Cámara de Venezolana de Televisión al alcalde Gerson Vizcaíno de Villaluaca, que viene haciendo un extraordinario esfuerzo para impulsar la capacidad productiva de este municipio. Aquí en este predio donde estamos, además del ganado, que es bien bueno, tenemos también cría de conejos, tenemos cría de avestruces, tenemos cría de caprinos, hay siembra de soya, tenemos siembra de topocho, de yuca, de semilla, semilla de maíz, semilla de arroz. Así que, alcalde de toda Venezuela, seguid el ejemplo que Vizcaíno dio, como dicen acá en Apure, que ojalá todos nuestros alcaldes vean ese esfuerzo que hace Vizcaíno. Bueno, desde aquí, le damos el pase allá al viceministro Wilmer Alcázar, que simultáneamente está en el estado Táchira, allá en Santo Cristo, también haciendo el plan de vacunación contra la fiebre aftosa. Venezuela libre de aftosa. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Gracias, mi comandante ministro Castro Soteldo, por este pase. Nos encontramos aquí el día de hoy en el municipio García de Evia, del estado Táchira. Específicamente en La Fría, en el sector Caño Hondo. El día de hoy estamos realizando una actividad de vacunación en un predio de un productor considerado mediano a gran productor. Acá se dedica la explotación a la ceba de ganado. Y nosotros el día de hoy queremos aprovechar para explicar la experiencia del productor agropecuario Freddy Roa, quien ha sido beneficiario del ciclo de vacunación en cuanto a lo que tiene que ver con el suministro de vacunas, lograda a través del aporte del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en alianza estratégica con el gobierno bolivariano, con Agro Sur y con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra. Señor Freddy Roa, quisiéramos escuchar un poco respecto a esta experiencia, respecto a que usted nos haga una comparación en lo que tiene que ver la vacuna que está recibiendo de parte de esta alianza estratégica del gobierno bolivariano con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y el precio de la vacuna en el mercado capitalista, digamos, usurero, el mercado capitalista que lo que busca es el fin crematístico a veces, de una cosa tan importante como es la salud agrícola integral. Señor Freddy Roa, háblenos respecto a sus impresiones. Buenos días, gracias Wilmer por estar acá en nuestra zona de producción que es acá la finca Santo Cristo y estamos aquí esperando que esto sea no solamente para nosotros, sino también para todos los productores. también esperamos que todos los productores de acá de la zona norte y de todo el estado Táxira y de toda Venezuela sean beneficiados con la ayuda que ustedes nos están prestando de cómo es hacernos llegar la vacuna, porque nosotros estamos muy limitados para conseguirla. Bueno Wilmer, entonces aquí te vuelvo a pasar el micrófono para que nos sigas explicando. Gracias. Gracias Freddy. Bueno, fíjense que acá me informaba Freddy que la vacuna en el mercado capitalista especulador está hoy en día el frasco en 20.000 bolívares soberanos. A través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa con esa alianza estratégica que establecimos, se le está proveyendo el biológico a un precio de 3.000 bolívares soberanos el frasco, lo cual es muy importante y quería informar que esto es extensivo al resto de los productores a nivel nacional. Y bueno, es propicia la ocasión para explicar cuál es el procedimiento para que otros productores puedan acceder al biológico. Lo principal y uno de los tres elementos fundamentales que se requieren es la organización popular. Es importante que los productores se organicen, digamos, se asocien, se reúnan y establezcan un censo de productores con nombre, apellido, cédula, teléfono y muy importante la cantidad de animales que poseen en su rebaño distribuido por grupo etario, cuántos toros, cuántas vacas, mautes, mauta, novillas, novillos, becerros, becerras. Con eso nosotros vamos a hacer el cálculo del total de animales y en base a esa información y con el censo se pueden dirigir a cualquier oficina del INSAI donde nosotros tomamos nota del requerimiento, se eleva o se genera una solicitud a AgroSur y AgroSur cotiza la vacuna. Los productores sencillamente hacen un depósito, una transferencia y luego se les despacha el biológico. Ese es el mecanismo muy sencillo, sin tanta burocracia, sin tantos inconvenientes. Lo que buscamos es facilitar la vacunación y que ese biológico llegue vía intramuscular profunda a todos los bovinos a nivel nacional. Ese es el mecanismo. Bueno, mi comandante ministro, muchas gracias por el pase. Un saludo al gobernador Carrizales y a toda esa gente buena por allá del estado Apure.